Ten fe que todo pasará, no pierda la ilusión y la esperanza, ten fe Esta pandemia ha sido un protagonista en nuestras vidas, por eso debemos cumplir con las medidas Para acabar con la transmisión que nos persigue en nuestros días Usa nuestro humbo, mantén la distancia, si no es imprescindible, no salgas de casa Cuidándote tú, cuidas a los tuyos, serás para tu gente un gran orgullo Y verás que mañana, cuando todo acabe, nos volveremos a ver en nuestras calles Seremos felices, tomados de las manos, y un abrazo bien fuerte nos daremos de hermano Ten fe que todo pasará, no pierdas la ilusión y la esperanza, ten fe Aunque pase lo que está, sé que el mundo esté como esté, pero no pierdas la fe Ten fe que todo pasará, no pierdas la ilusión y la esperanza, ten fe Mañana ya estaremos juntos y ese es mi consuelo, no te me rindas, sé que te veré Ten fe que todo pasará, no pierdas la ilusión y la esperanza, ten fe Siempre poniéndote a prueba, no pierdas la ilusión y la esperanza, ten fe Ten fe que todo pasará, no pierdas la ilusión y la esperanza, ten fe Hay que aprender a vivir así, hay que acostumbrarse a todo Usando una saludo y un traté el cloro Hay que aprender a vivir así, hay que acostumbrarse a todo Usando un asunto y húntate el cloro Hay que aprender a vivir así, hay que acostumbrarse a vos Usando un asunto y húntate el cloro Hay que aprender a vivir así, hay que acostumbrarse a vos Usando un asunto y húntate el cloro Hay que aprender a vivir así, hay que acostumbrarse a vos Usando un asunto y húntate el cloro Hay que aprender a vivir así, hay que acostumbrarse a vos Usando un asunto y húntate el cloro